Te cuidamos Porque se puede escapar algún tío Por eso te he dicho lo de la ventana Mira, mira, que lo están empotando Hostia puta Hostia puta Hostia puta Pero esto es de película Joder Hola, hola Hola, con el tío con el ropa interior Se le han caído los pantalones Hola, hola Ya lo he atropellado ahí Madre mía Amor, que no se te vea Debo estar a la presión Esto va a salir en las noticias, eh Claro Oye, pero qué tonto, tío O sea, podía no Me han atropellado así A la vez Mira, ahí se va con la esta Lo malo que le dé ¿Quién hay una mujer ahí? Ah, mira ¿Te ves? Que nos ven con los estos Ala Claro, que lo disimula Mira, mira Que no se te vea, amor Mira, sí, en plan discreto Claro, es que lo tiene que dejar inconsciente Y que es que ahora mismo con esa katana Mira, ha destrozado el coche blindado ¿Te das cuenta? Sí, sí Le están dando las manos Hostia, hostia, hostia ¿Qué tal el otro? Claro Pero lo que no me gusta Es que los policías de atrás Estén más incómodos De que le grabemos Es que no se puede No se puede De todas maneras Escúchame Esto es América Y ya le habían pegado dos tiros Ya Joder Ahora para reducir ese cuerpo Ahora se va a saber para reducirle ¿Lo ves? ¿Lo ves? No te dejan Baja, baja, baja Baja la... Está Es que ahora mismo Corre peligro la gente Porque imagínate Que va directo a una persona Ala, está sangrando el tío Está sangrando Porque le han dado El mismo se habrá cortado Le han dado las manos El periodismo es así Mira Que no se te vea Ahora, ahora El que se está acercando a él Le va a poner a su esposa Si puede Bueno, ahora ya se ha quedado cao Pero, ¿qué pasa? Todo esto porque... Porque se le ha ido A ver, amor Que no todo el mundo puede estar Confinado en la... En la esta Qué pena Baja Si no tiene navajas Con cuchillos A mí lo que no me gustan Los de atrás Que... El rubio ese Que parece que ha sido De los ángeles de Charlie Ya Esto que no nos pidan la grabación Porque como estamos aquí comentando Cállate Iba a abrir la ventana Digo el cristal Pero ni de coña Que te he dicho que no Hola Hostia puta Joder Ahora hay que reducirlo Es que tiene que hacer así Es que mira Mira que katanas Mira como... Están aplaudiendo Las personas están aplaudiendo No No, no, no Ni de coña abras Pero tú eres más descarado Vale, vale Es que vale, vale Claro, ahora mismo tengo que tener cuidado con la sangre Imagínate que tenga patitas Y lo que me ha hecho en la historia Ahora mismo con el coronavirus Hostia Tanta gente para un puto tío Que vergüenza Pero como que que vergüenza Tú puedes con dos katanas Que aquí no se puede disparar Que no es América Vale, vale ¿Te crees que estás aquí En los ángeles de Charlie? Encima disparan Y se les cae el pelo Y mira como ha dejado los coches Con la katana Buah Ha roto Sangre ¿Te imaginas que mi coche fuera el Peugeot? Mira el Peugeot Está el morro Todo con sangre y roto Ha roto Ha roto ¿Te imaginas que mi coche me da un infarto? Ha roto el coche este grande De la patrulla El cristal Y el otro que está detrás El otro coche patrulla